a presentarnos, ya, y para quienes no me conocen, mi nombre es Mónica González, aquí estamos dando la charla de los usos del OL31 junto a Marisa Belkunz, quien ya se preparó junto a Marixa, a Cecilia, que son el equipo que hemos estado trabajando para que esta charla ustedes puedan sacarle todos los provechos. Es un producto maravilloso, es el producto estrella que nosotros tenemos dentro de la compañía. Yo les decía que coloquen en el chat quién los conocen y qué beneficio, ya he leído algunos comentarios y me encanta, y es bueno que lo aprovechen y anoten todos los tips que van a ir aprendiendo, ya, así que aquí les doy el pase a Marisa Belkunz y ustedes obviamente van viendo quiénes son los que van entrando. Ya, espérate, Marisa Bel, espérate, dejo un disculpa que se me adelantó. Chit, ya, tú me dices y démosles. Ya. Hola, buenas tardes, soy María Isabel Kunz, líder del Grupo Girasoles, llevo 14 años en la empresa y hoy día les voy a presentar a Maritza Villarroel, que es una de mis hijas que tiene poquito tiempo, dos meses. Y Cecilia Luque, mi otra hija, que además es mi nieta, que lleva como tres meses, así que son nuevitas. Bueno, voy a dar paso a Maritza para que ella comience a hablar un poco de nuestra empresa. Adelante, Maritza. Hola, chiquillas. Como dijo María Isabel, yo, mi nombre es Maritza, recién llevo dos años en la empresa. Perdón, meses. Quiero decirles que esta preparación la hemos hecho con alto cariño con María Isabel. La idea es un conocimiento práctico, preciso y conciso, tratando de aminorar la mayor cantidad. Un permiso. Primero, decir, repetir lo que dijo Mónica, que tenemos un... Lo segundo es dejar en claro que, si bien es cierto, tenemos varias... De esa leyenda, y como va a quedar... Se quedó pegada la... Ay, se quedó pegada. Yo pensé que era yo la que me había quedado pegada. Sí, sí te da. Pero sí se escucha. Pero se escucha, Maritza, así que no más. Sí, habla no más. A ver, les estaba diciendo que de los tips, que solamente de las fichas con mucha leyenda, solamente damos los tips, pero como va a quedar grabado, ustedes después pueden sacar la información, ¿vale? Y lo último, decirles que cuando hablemos de temas de médicos, tratamientos médicos, o aparezca la palabra tratamientos médicos, eso no quiere decir que si alguna de nosotras tiene algún tratamiento médico normal, lo deje por esto. El entendido es que el tratamiento médico que tiene debe seguirlo, debe estar, eso nunca se debe terminar. Y esto que nosotros les enseñamos es parte de un complemento para lo que ustedes tienen con su salud. ¿Sí? Ya, comenzamos. Bueno, nuestra empresa está fundada en el año 1930 por un señor que se llama, se llamó, perdón, Ulrich Justrick. Este señor fue primero en las terapias herbales. Actualmente esta empresa tiene más de 90 años de historia. Y su casa central, su planta central, está ubicada en una pequeña aldea de Wanderhausen, enclavada en los Alpes suizos. También tenemos... Siguiente, por favor. También tenemos una segunda planta que está ubicada en Argentina. Y esta planta se dedica a envasar el producto, la materia prima que viene desde Suiza. Y de aquí se distribuye para toda la parte de Latinoamérica. Yo posee dos plantas de última generación en el mundo. Tiene una en Suiza y otra en Argentina. Actualmente esta empresa está en manos de la tercera generación de la familia Justrick. Y está presente en más de 35 países en el mundo. La consigna de esta empresa, la base de la idea de esta empresa, son productos naturales, productos puros, de un material seguro y efectivo. Eso quiere decir que el origen y cultivo son los factores claves en la elección de nuestros ingredientes. Cada ingrediente es sometido a una prueba de identidad y pureza para garantizar su calidad. La misión de nuestra empresa es llevar los efectos benéficos de la naturaleza a millones de hogares dentro de una organización pujante, comprometida y plena de oportunidades de desarrollo profesional y personal. Bueno, estas son algunas características o las principales de nuestros productos. Y para que se hagan una idea, nosotros pusimos acá que una gota de aceite esencial contiene tremenda carga de energía vegetal, si querías. Se absorben por la piel y el sistema respiratorio. Promueven la salud y el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Provienen de las hojas, tallos, flores y raíces de las plantas. Bueno, acá esta empresa tiene aproximadamente 110 productos y se divide en tres líneas. Tenemos la línea de la aromaterapia, del cuidado de la piel y los cuidados o los dolores físicos del cuerpo. Como es mucha la cantidad de productos, obviamente no los podemos hablar todos. Entonces, hemos escogido uno de la parte de la aromaterapia, que es nuestro producto estrella, es el óleo 31. Este óleo 31 tiene bastantes aplicaciones, funciona individualmente y también en forma colectiva, va apoyando y potenciando a los demás productos. Y es una parte esencial de nuestra empresa, por eso es el producto estrella. Y aquí empieza nuestra María Isabel, que nos va a explicar la esencia de este elemento. Adelante María Isabel. Bueno, los aceites esenciales son la base de todos los productos juice, sea tanto en crema, en gel, en tónico, todos los productos tienen la esencia juice, con frutas, hierbas, árboles, todo concentrado, es la esencia de cada uno de ellos. Por eso se ocupan entre 1 y 12 toneladas para hacer apenas un litro de estos aceites. Por eso si uno dice, ah, que son caros, es porque son muy concentrados y se ocupan muy poquitito, y duran mucho, mucho tiempo. La siguiente. El óleo de 31 tiene varias presentaciones, por ese frasco de 50 ml, de 20, incluso hay unos kits de 3 aceititos de 5 ml cada uno, donde está el guduchi, el óleo de 31 y el antiestrés, y este kit se llama Esencial 3. Y por último tenemos la crema herbal, que es lo mismo que el aceite, pero concentrado con manteca de karité. Tiene los mismos ingredientes que el óleo de 31. El óleo de 31 está compuesto por una exclusiva mezcla de 31 aceites esenciales, diferentes, puros, al 100%, que brindan diversos beneficios según su forma de aplicación. Ay, me están tapando con los chat, no puedo ver. Activa y energiza, refresca y vivifica, aumentando el bienestar físico, calmas, molestias, alivia la sensación de bienestar. La que sigue. Aquí les voy a contar una historia que en realidad es verídica, que más de algunos de ustedes ya lo saben, que en Europa en el año 1413, cuando empezó la peste bubónica y mucha gente moría, morían en la calle, nadie los tomaba porque se contagiaban, pero habían cuatro hombres que les robaban a estas personas muertas e incluso a los moribundos y al tocar a estos hombres se podían contagiar, pero no se contagiaban. Entonces cuando los toman presos, el juez les dijo, quiero saber qué hacen ustedes para no contagiarse y yo los voy a dejar en libertad. Entonces estos hombres les dijeron que ellos eran perfumistas y a la vez vendedores de especias. Entonces antes de ir a robar, ellos se aplicaban unos aceites y eso los protegía. Y el juez le preguntó, bueno, ¿y cuáles son esos aceites? Y él le dijo la canela, el clavo de olor, el eucalipto, el romero, el limón. Y si ustedes se fijan en el detalle acá de los productos que usa, que contiene el óleo 31, están todos esos y muchos más, o sea, los 5 más 26, más 26 esencias más. ¿Qué significa eso? Que si nosotros en este minuto que estamos viviendo esta pandemia, antes de salir a la calle nos echamos el óleo 31 en la nariz, atrás de las orejas, en las muñecas, incluso en un rinconcito de la máscara, podremos salir protegidos gracias a estos productos. Seguimos. Hay varias formas de aplicar el óleo 31. Puede ser en buches, en gárgaras, en aplicación directa, en compresas, en hidroterapia, en aromaterapia, en baos y en baños de pies. Ahora les vamos a decir una cosa muy especial. Llamarita. Pero no está. No sé qué pasó. Sí. A ver. Aló. Aló, ¿me escuchan ahí? Bueno, mira, esta picha iba con redoble de tambores, pero no salió. Sí salió. ¿Lo escuchan? Sí. ¿Lo escucharon? Ah, ya. A ver, devuélvelo. Bueno, devuélvelo. Para sentirlo. ¿Cómo que no lo escucharon? ¿En serio? No, ya no lo escucho. No se escucha. No, yo sí lo escucho. Bueno, ya. A ver, perdón. No, no se escuchó. Ah, ya. Ya, pero nosotros sabemos que está. Bueno, la idea es decir con esto que el Olio 31, como dice su título, tiene más de 80 usos. Tanto así que lo podríamos resumir diciendo que es el antidolor de cualquier tipo. Antidolor de cualquier cosa. Entonces, por eso hicimos un ABC, que obviamente no se lo puede leer todo, pero es como para que se dé una idea más o menos de la cantidad de cosas que nos pueden ayudar, de la cantidad de formas en que podemos nosotros mejorar nuestra salud. Así, a grosso modo, les leo rapidito, cortito, entre la ALC, que ahí ya son 30 aplicaciones. Por ejemplo, tenemos. Celulitis, contracturas musculares, ciática. Y así, un largo etcétera, hasta llegar hasta la siguiente. ¿Sigo? Hasta la siguiente lista, claro, donde terminamos con el listado en la letra V. Oye, pero este está muy bueno hoy. Ahí saquéle fotos. Ahí saquéle fotos. Está muy buena esta cosa. Mígame, vamos a la otra. Vamos a la otra. Oye, escucho los dobles tambores. A mí me llena el... Aquí tenemos la segunda parte. Como te puedes fijar, son más de 80 usos. Entonces, este es como un resumen así a grosso modo de lo que podemos ayudarnos con este tema. ¿Sí? Muy bueno. Excelente. Espera, que estoy muy entusiasmada leyendo. Así que, por favor, está muy bueno esto. Dale. Y otra cosa que les va a sorprender, chiquillas, es que si ustedes dicen, ¡ay, qué caro el óleo 31!, les contaré que si se ponen dos gotas en la siena y nunca una vez al día, en un frasco de 50 ml vamos a tener 500 aplicaciones. Es decir, entre 14 y 17 meses, más de un año, con este óleo. Y si es el frasco más pequeño de 20, sirve para 200 aplicaciones. Así que, como ustedes pueden ver, no es tan caro. Costo-beneficio no hay nada. En realidad, uno se lo saca multiplicando los días al costo del producto. Hoy en la vida está saliendo como 200 pesos, ok, por día. Y si le sumamos el que nos ahorramos el ir al médico, el estar sentado en la sala, espera y que nos podamos contagiar de otra cosa. El comprar el bono, el pagar el pasaje, etcétera. Cuando lo tenemos en la vuelta del brazo, levantarle la mano y tenerlo en la misma casa, en el velador. Ya Maritza, te toca seguir. Me toca. A ver, como las mujeres somos las que sufrimos mayoritariamente los dolores de cabeza, ¿verdad? Siempre por el tema de nuestros días R, por el cansancio, el agotamiento, que siempre andamos corriendo a dos lados. No, anterior. Sí, disculpe, se me va bien. Ya. Entonces, la mayor cantidad de migrañas las sufrimos nosotros, también por los niños, por el marido, ¿cierto? Uy, que tiene que, ¿por qué se acuerdan del marido? ¿Por qué son así? Entonces tenemos que la migraña y la tensión, el estrés, son los principales causantes de los dolores de cabeza. Entonces, para eso está esta cremita, que es súper práctica de utilizar. Ahí, no sé si... Está Cecilia ahí mostrándola. 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 Claro. Es un formato súper práctico que lo podemos tener en la cartera, lo andamos teniendo en el bolsillo, lo tenemos en el escritorio, incluso está en la cocina. ¿Ya? Súper. Está hecho a base de manteca de carité y es una forma más suave para poder ocuparlo. Bueno, aquí tengo que hacer un alto para decir que, por muy prácticos que sean estos productos, hay ciertas reglas que cumplir. Por ejemplo, no se le puede aplicar en ningún formato a menores de dos años, ni embarazadas, ni personas de la tercera edad. Pero eso es como más o menos relativo, porque personalmente, con María Isabel, conocemos a una embarazada que usó el óleo 31 durante todo el embarazo y no podía... dijo que no podía haberlo pasado de otra forma. Como esa misma señora, después de haber tenido su bebé, tuvo que viajar en avión y mantuvo a su bebé por la presión de los oídos, por el dolor que sufrió el bebé, también durante el viaje en avión lo curó justamente con óleo 31, con esta cremita. Entonces, a eso voy que es relativo siempre y cuando no entremos en excesos. Y en esta siguiente ficha, acá tenemos los beneficios principales y los principales usos de esta cremita que viene a ser el mismo óleo 31, pero en forma, como les dije anteriormente, más suave. Siguiente. Bien, como dije al principio, en algún punto de esta presentación nosotros íbamos a hablar de tratamientos. Automáticamente nuestra mente se va a tratamientos médicos. Y ahí donde yo dije más o menos sí, más o menos no, porque no hay que dejar de lado que el médico siempre, siempre está primero que cualquier otro tipo de terapia. Acá nosotros complementamos lo que ustedes traen como tratamiento y cualquier cosa que ustedes quisieran ocupar de acá, siempre hay que preguntarle al médico primero. Entonces, como dije también, que el óleo 31 potencia los demás productos, funciona solito y funciona en compañía. Entonces, como se pueden hacer par para tratar los diferentes dolores o enfermedades que tengamos, aquí ya entramos en materia para que nuestra María Isabel comience con estos tratamientos con aromaterapia. Quiero aclarar lo que preguntaban con respecto a por qué no a la tercera edad. Sí se puede poner a la tercera edad, pero primero probar de a poquito. Si no tiene problemas, lo pueden seguir usando. Porque hay unos mínimos casos en que no les sirve porque son muy concentrados, pero es muy poco el porcentaje al que no les sirve. De todas maneras, por precaución, ustedes proban de a poco. Si ven que tiene tolerancia, lo pueden usar sin problemas. En realidad, lo que hace el óleo 31, por sus 31 hierbas que tiene, puede ser que active alguna situación que él debería estar más calmado. En lo personal, mi papá, que era obviamente operado del corazón, óleo 31 yo no le aplicaba a la zona del corazón, ¿ya? Pero sí lo podía aplicar en la rodilla para su dolor de rodilla, su hombro. Entonces, hay sectores que a lo mejor no necesita aplicarlo, como en el costo del corazón, pero sí puede aplicarlo en la zona, en la parte articulatoria, que les ayuda, les alivia. Pero sí, obviamente, teniendo las precauciones y teniendo las cantidades mínimas para aplicación. Pero de verdad que a la persona adulta le hace muy bien el óleo 31, siempre y cuando no sea tan invasivo, tan directo. Por eso que disculpa venir a saber que me haya ingresado, pero esa consulta es así. Excelente tu intervención. Gracias, Mónica. Bueno, con respecto a los tratamientos, hay unos packs que podrían ayudarnos. Y en este caso tenemos, por ejemplo, si se aplica el bálsamo que Cecilia les está mostrando. El bálsamo no quiere decir que se usa después del champú en el pelo. El bálsamo es un líquido verde que está hecho con la flor de Edelweiss y es desinflamatoria, activa la circulación, los calambres, relaja los músculos, reconforta, antiespasmódico, alivia sensaciones de almirrido en brazos, piernas y alivia los dolores. Ahí también Cecilia les va a mostrar que se mezcla... Vamos a dejar de compartir acá para mostrar a la Cecilia cómo ella está aplicando, y para que vayamos viendo cómo lo va usando ese producto. Porque es importante que vean bien cómo ella lo está aplicando. Bueno, eso, Cecilia lo está mostrando ahí, ya es una pequeña cantidad, y ahora está colocando lo que se llama el óleo 31, que es el producto estrella que estamos hablando hoy día. Y una o dos gotas, máximo, así como extremo, tres gotas a veces caen. Y se la aplica, ¿ves? Se la aplicando en el caso de ella la está usando en la mano. Podemos aplicar esa misma parte en el caso del cuello, los hombros, ¿ya? Podemos usar las mezclas mágicas. De hecho, aquí yo tengo preparado una mezcla mágica como regalito especial a algunos invitados. Así que presten atención, ¿eh? Porque puede haber, vamos a hacer un sorteo con los invitados. Los que son invitados, por favor, porque para que lo puedan, a ver si pueden hacer alguna consulta. Ahí estamos. Bien, ahí están las mezclas mágicas. El tratamiento es lo que sale ahí. ¿Cierto, María Isabel? Cierto. Ahora vamos a continuar con otra. Ya, vamos a compartir la imagen. Estamos con el tratamiento. Sigamos. Sigimos. Ahora, como ustedes pueden ver, en estas imágenes, tenemos para las distintas molestias, en todos bálsamos, ¿se fijan? Todo es bálsamo. El primero es el bálsamo. ¿Por qué el bálsamo? Porque el bálsamo desinflama, descontractura y calma el dolor y prepara la piel para cuando después se mezcle el óleo 31 con otro producto. ¿Se fijan que en segundo lugar también está todo el óleo 31? Entonces, en todas las mezclas, la base, el bálsamo, más el óleo 31. Pero si fuera para contracturas musculares o tensiones, le agregamos enhebro. Si fuera para desgarro, esguince y distensiones, agregamos la consuelta. Si fuera para artrosis, artritis y reumatismo, la sanáctil, que es con sales del mal muerto. Entonces, esta crema es espectacular porque como tiene sales, aporta los minerales que nuestro organismo necesita. O sea, por ejemplo, si se aplica en las rodillas, llega de inmediato de la piel al hueso y no pasa por el estómago. Por eso es que el efecto es rápido. Después tenemos para la artrosis, artritis, reumatismo y dolores crónicos, el gel de árnica, que es espectacular para esas personas que tienen dolores todos los días de su vida y todos los días tienen que por lo menos tomar tres veces en el día remedio para poder vivir. Cuando empiezan a usar el óleo, o sea, la gel de árnica, empiezan a calmarse esos dolores hasta que llega un minuto en que ya no van a necesitar tomar remedio, que al final la enferman del hígado, del estómago, y esto no crea dependencia. Entonces, van a ir solitos dejando esos remedios. Seguimos. A ver, Marisa, cuéntanos qué otras cosas se pueden usar con el óleo 31. ¿Qué otras mezclas se pueden hacer? Ya, mira, dijimos que siempre va a depender del grado de la enfermedad en la que estamos, de las condiciones en las que esté nuestro organismo y del tipo de enfermedad, ¿verdad? A ver, en la primera foto, arriba tenemos los dolores musculares causados por el estrés. Por ejemplo, sabemos que ahora que estamos trabajando solamente en la parte informática, la mayoría de nosotros, siempre es nuestro cuello, hombros y espalda la que sufre. Y dependiendo de la cantidad de cansancio que acumulemos ahí, puede ser desde un simple hormigueo hasta una contractura. Entonces, ahí podemos ocupar el óleo 31 mezclado con crema de enebro y también podríamos agregar un baño de enebro. y eso descontractura, calma y relaja que es lo más importante porque así podemos dormir realmente. Más abajo tenemos el colon irritable y el dolor de estómago. Acá lo pusimos porque son dolores parecidos y productos parecidos. La diferencia es bien simple. Los dos son dolores de estómago. Pero el dolor de estómago simple es casi siempre por una pesadez en el estómago por la ingesta de alimentos y eso basta con manzanilla y óleo 31. una perlita de la crema de manzanilla con una gota de óleo 31 haces una mezcla y te la colocas en la boca del estómago o si tú necesitas toda la parte estomacal. Pero la diferencia con el colon irritable además de esos dos productos que yo te nombré antes acá le agregamos la naranja y la ¿cuál era la otra? El aceite de almendra. El aceite de almendra. ¿Por qué? Porque las personas irritables también sufren de dolor de estómago pero porque acá en la parte del colon irritable hay una emoción asociada. O sea las personas que tienen colon irritable son esas personas que son muy intensas que son muy rabiosas que son muy explosivas muy alteradas o muy energéticas. Entonces toda esa emoción tan intensa se la tragan. Ah por eso que tiene la naranja que es para cortar las giras y las giras. Ah claro es para para bajar claro para bajar las revoluciones exactamente esa es la diferencia. Siguiente por favor. Muy bien. Ya tenemos la fibromagia pero aquí háblame Isabel porque no entiendo mucho sinceramente. Linda bueno la fibromialgia es una enfermedad que ataca la parte física como también emocional entonces para que la persona no sufra de estas crisis de fibromialgia lo ideal es que se mantenga relajada y a raya y de qué manera lo puede hacer a través de la lavanda y a través de la melisa que va al sistema nervioso central entonces la tiene relajada y zen y cuando aparece el marido a retarla o el hijo a enojarse o la vecina o lo que sea está zen y no le afecta tanto pero si no se usa la melisa y no usa el antiestrés y cualquier cosa le altera entonces ya va a tener que empezar a usar más cosas que sería el enebro para poder calmarla junto con el O31 aplicándola en todas las zonas porque la fibromialgia te duele desde la punta del pelo hasta la punta de los pies y por otro lado da cansancio entonces estaría el buduchi para que dé energía también la crema sanactive sirve porque como les explicaba antes tiene sales del mal muerto y aporta el calcio que necesita entonces lo ideal es que una persona que tenga fibromialgia siempre use melisa y antiestrés para evitar las crisis cuando alguien la altera y no puede controlar sigamos hay una bueno no sé si se puede aclarar bien pregúntame cómo se mezclan o sea póngamole si el ideal es si tú tienes primero yo no sé acá las diapositivas estoy mirando ahora bueno la idea es ir mezclando el tratamiento depende de lo que tú necesites póngamole la fibromialgia siempre aquí no sale pero lo ideal siempre recomendar primero el bálsamo ya que es como para ablandar el músculo aliviar la dolencia y luego tú colocas las cremas como puede ser la crema de nebro ya colocarlo con óleo 31 o depende también puedes ir aliviando con puede ser romero puede ser porque el aceite esencial de romero porque el romero también te alivia lo que es dolores musculares o el jazmín también alivia todo lo que son las tensiones entonces con la parte emocional que se va a relajar se va a calmar y va a descontracturar y obviamente también aplicando lo que es antiestrés porque el fibromialgia y el estrés los dolores están relacionados están unidos entonces podemos que estar aliviando los dolores pero tenemos que aliviar también lo que es el estrés entonces por eso que se aplica junto complementario no puede ser solamente una crema de nebro o un olor 31 lo ideal es que lo ayuden con otros aromas otra esencia en este caso muy puntual de la fibromialgia pero también el olor 31 les digo que es maravilloso con esto y también el aceite de nebro para darse baños y también el aceite de melisa para darse baños ambos uno para el dolor y el otro para relajar sí de todas maneras hemos hecho una charla específicamente de la fibromialgia y la idea es que esto tiene que ser como tratamiento constante no solamente un ratito y aplicarlo así no más sino que hacerlo como tratamiento de cada 8 horas cada 12 horas hacer esta aplicación de producto y siempre usar la lamparita en su aromaterapia en un aceite esencial un olor 31 o una melisa como dijo María Isabel ya que lo podemos usar cuántas gotitas de este tratamiento todo depende siempre en la lamparita son 5 gotas en las cremas son 1 o 2 gotas ya María Isabel también tenemos dentro de nuestras enfermedades habituales la presión alta o la presión baja cuando la presión es alta lo ideal es usar la melisa y la lavanda y también el antistrés cualquiera de esos podría ayudarnos con la presión alta para que baje la revolución y al revés si la presión es baja necesitamos subir y para eso tenemos el olor 31 y el romero seguimos artritis y artrosis maritza a ver siguiendo con el tema de los de las articulaciones pero ya en la forma más específica tenemos las artritis y las artrosis que son enfermedades regenerativas que atacan la articulación causando inflamación dolor y desgaste de cartílago acá también dependiendo del grado de la enfermedad en que tengamos y de las condiciones que esté en nuestro organismo lo podemos aplicar como aromaterapia como hidroterapia o como terapia herbal según la forma que nosotros escojamos en la aromaterapia lo podemos usar con la lamparita como dijimos recién ¿cierto? con la haciendo con los aceites con la ¿tiene por ahí alguna lamparita María Isabel? ahí está la Cecilia la tiene puesta ya ya con esa lamparita también si carecemos de esa lamparita también lo podríamos hacer en forma seca que es con el óleo 31 colocamos una gotita en la palma de la mano ¿cierto? la frotamos y con eso hacemos una especie de vago la aspiramos así como cuando tú aspiras las flores por ejemplo y hacemos como por tres veces para que el producto penetre en nuestro organismo por la vía respiratoria en la hidroterapia la base es agua ahí colocamos la esencia de nebro y junto con el baño de flores de heno de la montaña lo podemos hacer en tina y también lo podemos hacer como baño de pies eso quiere decir que tenemos un tiesto con agua y los efectos que van a producir al introducir nuestros pies son los mismos efectos como que si fuera en la tina normal y con la parte de la terapia herbal ahí tenemos el óleo 31 con una o dos gotitas y con una con una pizca de la crema sanáctil que sería más o menos como el tamaño de una almendra tú mezclas tú mezclas haces una mezcla y eso te lo aplicas directamente en la rodilla en el hombro en la articulación que te esté doliendo linda ¿ya? Moni Marie explica también lo del baño de flores de la montaña cómo se puede usar en la ducha o en baño de tina a ver en el baño de tina generalmente se usa la misma tapita del envase ahí tú colocas colocas el agua y colocas dos tapitas de ese producto lo vas echando y es súper rico porque aparte del olor de un olor genial que tiene un aroma exquisito también sirve como como burbuja del baño así que es súper exquisito perdón Marisa cuando se echa la tina cuando empieza a echarse el agua recién a la tina se ponen las dos tapas del baño de flores y empieza a salir de espuma porque con la presión del agua se forma espuma pero si no tuviéramos una tina también se puede hacer baño de espuma pero con esponja con una esponja se echa en agüita tibia un poco como del porte de una moneda y empiezas a mover un poco la esponja con un poco de agua y se empieza a hacer espuma y te echas en todo el cuerpo y es exquisito y después se enjuaga obviamente sigamos siguiente bueno siguiendo con el tema de la diabetes pasamos ahora también con lo que dijimos antes dependiendo de la situación que nos encontramos según el grado de la enfermedad que tengamos acá podemos usar los diferentes las diferentes combinaciones que tenemos los aceites que se usan son el giranio la naranja la lavanda almendra olio 81 obviamente eucaliptus equinacea siguiente por favor el enebro limón y romero ya las dosis no es que son las dos las dosis y las combinaciones se van a ir dando según el pack que nosotros queramos ocupar pero en general son todos esos aceites todos esos aromas que se usan para la diabetes siguiente por favor bueno como dije anteriormente al principio aquí la primera ficha que ustedes ven en el primer cuadrito es la foto que yo les dije que esta empresa tiene muchos productos 110 y de los aceites tenemos más de 15 entonces obviamente como no podemos hablar de todos a la vez lo hemos dividido en temas estos temas se van tratando y aquí vamos aprendiendo los usos de cada producto los tipos que hay y las combinaciones que se hacen entonces es más fácil entenderlo y es más fácil aplicarlo algunos de los temas como por ejemplo el cuidado del bebé de los niños para el tema de la de la menopausia el amor en pareja el cuidado de la piel etcétera tenemos acá en esta ficha tenemos 15 tenemos 15 15 temas por tratar de la manera que vamos a aprender y ahora les tengo una noticia muchachas tenemos aplauso para ustedes así que dejo a María Isabel porque les tiene una novedad bueno lo que decía Maritza de los temas si alguna de ustedes quiere hacer algún encuentro de bienestar sobre alguno de esos temas habla con la persona que las invitó y se ponen de acuerdo para que después los puedan ver y en JUS tenemos tres excelentes oportunidades para ustedes sigamos no salió tampoco el redoble de tambores ay si yo lo escucho me he oído no sé si yo tampoco lo escuché a mí me llega ya tranquilo bueno el primero es ser consultor o consultora si tienes sueños más grandes que sus posibilidades actuales considera la oportunidad de ser consultor igual que nosotros la segunda posibilidad avanza la segunda sería si deseas acceder a un producto gratis puedes ser anfitrión de un nuevo encuentro de bienestar ahí tú conversas con la persona que te invitó también y eliges el tema como les dije anteriormente y por último tercero en caso que no quieras ser anfitriona ni quieras ser consultora consultora puedes ser cliente y se contactará contigo la persona que te invitó para ofrecerte los productos entre paréntesis el óleo 31 del que hemos hablado toda la tarde está en oferta este lunes así que aprovechen hasta el lunes hasta la oferta hasta el lunes vale normal 24 800 y está en 21 900 el de 20 centímetros cúbicos así que traten de comprarlo antes que se acabe bueno si se juntan con nosotras todas las consultoras por mucho tiempo les va mal a lavar el cerebro comenzarán a creer aléjense comenzarán a creer en ustedes y en el potencial que tienen para lograr todo lo que se proponga y la siguiente un día dejarás de ganar dinero mensual y comenzarás a ganar dinero por la mañana por la tarde por la noche y mientras duermes si quieres ser consultora Ayuso Ay, me salió lo invitó viste, me salió bueno aquí hemos terminado esta charla muchas gracias y se ponen en contacto con cada una de las personas que las invitó si están interesadas en ser consultora hacer algún encuentro de bienestar o simplemente comprar algo gracias ahora sí linda un aplauso si quieren también a alguien tener alguna duda ahora pueden hacer todas sus consultas sus dudas si le quedó alguna cosa que da así como sin aclarar aprovecharlo porque obviamente las bondades que tiene este maravilloso producto se dieron cuenta que podemos ocuparlo para todo ya combinarlo con muchos ahí Cecilia tiene en su uso todos los productos que podemos combinarlo ya un maravilloso producto no es solamente usarlo podemos usarlo solo combinado y cada mezcla que vamos a ir usando va a cumplir su propósito acá la la maca me está preguntando Maquita para los dolores de muñeca qué tratamiento puedo usar Maquita la idea es que tú puedas usar la crema el bálsamo primero yo siempre recomiendo el bálsamo porque este como que descontractura y alivia más rápido también luego colocas la crema de enebro que la Cecilia tiene por ahí Cecilia tú puedes hacer la demostración cómo puede ponerse un poquito la crema y una gota o dos gotas de Lulio 31 y se lo colocas en la muñeca de hecho yo tengo tengo Lulio una maca mano aquí la Cecilia va a demostrar cómo lo va a colocar con el voy a ver si puedo ponerla ahí se el bálsamo ahí se el bálsamo ahí está la Cecilia y está colocando el óleo directamente ahí y ahora va a abrir la cremita y va a aplicar la crema miren la crema o sea no es que ella quiera ser apretada y decir ah no puedo gastar mucho no es solamente una pequeña cantidad y se hace el masaje hasta que desaparezca la crema ya desapareció la crema y se dejó de hacer masaje no se necesita que estemos ahí por el general cuando nosotros tenemos una crema ahí y le echamos y mucho rato y ahí listo obviamente se siente el efecto ya sea frío o calor si siente frío es porque había mucho hielo invadido ahí entonces saca el frío si está muy caliente es porque a lo mejor está una contractura un dolor así que ahí el maca así que aprovechalo y ocúpalo en ese momento para que lo puedan usar ese tratamiento para las en el caso de las muñecas están haciendo yo quiero consultar si hay tratamiento para la artritis en tina o baño de pie se ponen dos tapas de flores de heno más esencia de enebro ahí María Isabel tú puedes ahí explicar el enebro el aceite de enebro se pondría en el baño de pie o si no en un baño de tina según si las tienen tina podría ser un baño de tina con dos tapitas del mismo el mismo frasco tiene la medida la tapa sirve de medida para un baño de tina dos tapitas y para un baño de pie una tapita y aparte de eso son los baños con el heno de la montaña que es un baño de esponja en el caso que estés rápido no puedes darte un baño de tina en ese momento pescas la esponja le echas un poquito del del back que es como al puerto de una monedita lo mueves un poco con agua y se te va a hacer espuma y te aplicas en todo el cuerpo lo dejas unos segundos y después te enjuagas si quisieras darte un baño de espuma el mismo frasco que muestra ahí Cecilia la tapita esa no la otra el de baño de espuma de la montaña ese 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 no el otro pero es la misma función claro en la tina pones cuando empiezas a echar el agua recién a la tina le pones dos medidas de la misma tapa del frasco y al echar el agua con la presión te va a sacar espuma y te va a dar un baño de tina pero o te vas a dar el baño de tina con el bat o te das un baño de espuma con el bat con la esponja y el otro del enebro es para dejárselo entre 10 a 15 minutos remojando los pies cuando tienes dolor o un baño de tina cuando te duele todo el cuerpo te das el baño de tina si es que tienes tina ¿queda clara tu pregunta? está bien ahí por de todas maneras igual si le queda más dudas consulten por eso estamos para eso estamos bien si dice que si le quedó clarito ya obviamente y lo bueno que ese propiedad que tienen las flores de heno de montaña que salió reformulado tiene más árnica entonces alivia mucho más rápido los dolores así que ocúpenlo en el caso cuando son las zonas que tienen especialmente fibromialgia les recomiendo un 100% eso más el tratamiento del óleo con el enebro y las aromaterapias mira acá hay una consulta si dale nomás dale que iba a decir yo te leo a la consulta como el bálsamo tiene árnica como decía Mónica y es desinflamatorio no solo sirve para los dolores sino que también para los moretones cuando uno se cae ayuda a que desinflame y evite el moretón el bálsamo entonces tiene muchas aplicaciones tener el bálsamo para fiebre calambre indicadores varices moretones y más encima descontracturante para cualquier dolor para todo para todo para todo bueno aquí también va a haber va a haber un día específicamente que vamos a hablar de la diabetes ya ese si no sé si alguien me puede ayudar voy a ver mi agenda vamos a hablar todos los tratamientos de que podemos usar para la diabetes que es el día déjame ver mi agenda 15 de octubre ay gracias 15 de octubre va a ser el día jueves a las 7 y media ya para que se agende ahí vamos a hablar del tema específico de la diabetes los productos los usos la forma todo así que quedan todos cordialmente invitados y les vamos a hacer recordatorio obviamente por vía whatsapp o les van a ayudar ya ¿quién más están preguntando para acá? los tratamientos que nosotros hablamos fue una pincelada porque es para que vieran que el óleo 31 se puede ocupar en toda gama de cosas pero después van a haber otros encuentros de bienestar en que se va hablando específicamente de una sola enfermedad con mucho más detalle esto era una pincelada para que ustedes vean cuántas cosas de utilidad tiene el óleo 31 hay una consulta que a lo mejor no es con el óleo pero ahí está preguntando que Paola está preguntando por que le aplicó la línea del Moambé que la línea del acné su lola tiene 13 años en la frente en la mañana levantarse después de su lavado y en la noche antes de acostarse pero no ha visto resultado y ha sido más de un mes que lo usa ¿hay un retratamiento más efectivo? en el caso del acné de verdad no es solamente el gel hay que lavar el rostro primero que nada hay que usar el gel limpiador ¿por qué hay que lavar el rostro? porque hay que sacar el sebo la crema tú la puedes colocar en la pústula pero siempre hay que lavar el rostro sacar el sebo y después empezar a usar el tónico y el gel de Moambé en realidad en cuanto al tratamiento del acné yo siempre recomiendo cuatro y el tratamiento del acné también viene un día específico chiquillas aquí también lo tenemos el día para que me ayuden yo mi agenda la tengo acá si me pueden ayudar en mi agenda aquí alguien 22 de octubre 22 de octubre ya 22 de octubre el tema del acné la charla del acné del día del día jueves 22 de octubre a las 7 y media esta herramienta específico de todo lo que es el acné ¿por qué vamos a hacer por tema? porque se dan cuenta muchos productos y obviamente la idea no es marearlo es la idea que vayan entendiendo imagínense aquí Cecilia tiene más tantos productos delante de ella todos estos productos se hablaron hoy día y en forma pincelada Maka me está preguntando para las personas hipertensas ¿cuáles de estos productos se puede usar? Maquita yo te digo lo ideal en el caso de las personas hipertensas todo lo que es para relajar melisa antiestrés lavanda exactamente esa lo ideal porque es para bajar la presión en el caso de bajar la presión es eso el bálsamo igual este inmediatamente cuando una persona está con subida de presión hay que usarlo luego antiestrés lavanda melisa bajar totalmente lo que es la presión así Erika por favor podrían repetir los productos para fibromialgia María Isabel ya devuélvela por favor Mónica voy yo sigo grabando así que va a quedar registrado espérame tengo que buscarla sí vamos a buscarla de verdad que no escuchan todo eso tú escuchas todos los ruidos acá está ya vamos acá está ya se corrió ahí sí quieres anotar mira está el baño de nebro la melisa la crema de lavanda me dice si voy muy rápido el aceite de lavanda y jazmín el romero el baño el baño de melisa y el óleo 31 chiquillas recuerden que va a haber un premio después así que la que se va pierde el anticales el guduchi y la crema sanáctil si quieres le puedes sacar una foto también o solicitar a la persona que te invitó Erika o si eres consultora te la podemos mandar por whatsapp así que te lo mandamos en la diapositiva así que no te preocupes acá también hay una marcia del pilar morales ya dice si la crema de árnica para con el óleo 31 sirve para los dolores de articulatorios no sé si pregunta o no pero imagino mira el gel de árnica es espectacular porque es para todos los dolores crónicos en el fondo te sirve para todos los dolores pero cuando son crónicos esas personas que todos los días de su vida tienen que tomar remedio tres veces al día si no no pueden caminar no pueden vivir entonces usan ese gel de árnica y así van dejando de lado con el tiempo los medicamentos que le hacen mal para el estómago y para el hígado y para el riñón entonces si le sirve el gel de árnica alivia el bálsamo por supuesto con el óleo 31 y antes de eso el bálsamo como decíamos en un comienzo siempre el bálsamo para todo y después mezclar el óleo 31 con las cremitas ¿se quedó claro? mira aquí de todas maneras en el caso Maka cuando yo te dije de que el bálsamo se usa también para la presión alta la idea es colocarlo en la nuca en la nuca toda la parte cervical y en la cabeza ¿da? para que pueda bajar un poquito la presión en el cuello pero especialmente en la parte cervical en el caso de subida de presión también aquí en esta zona donde uno doble el codo y también el hueco copítrico que es atrás de la rodilla esa zona es para la presión alta ya a ver estoy preguntando a alguien por interno que quiere que le mandemos la presentación pero no sé el nombre como para mandárselo después o saber si es consultor a ver ¿el gel de árnica o bálsamo es lo mismo? pregunta María Isabel ¿el gel de árnica y el bálsamo? no, no es lo mismo el bálsamo es el líquido verde muestra ese líquido verde es el bálsamo es una agüita y el gel de árnica es una es un gel como dice la palabra como crema el gel es frío se puede mantener incluso en el refrigerador para que cuando se aplique te enfríe la zona del dolor y la Vivian pregunta por los dolores para las rodillas también el bálsamo y el óleo 31 y uno de los para mí el ideal es la crema San Acti porque como tiene sales del mar muerto te aporta los minerales que tú necesitas derecho al hueso ya ok mira vamos de todas maneras esta charla se les va a dar a los consultores y los consultores lo podemos compartir con nuestros invitados en el caso mío yo la subo en mi página en Facebook así que la pueden ver ya la Paula ya entró vamos a ver en el caso de Jasna al aplicar bálsamo a 1 y 31 el enebro por qué era que se pone caliente por favor es que no alcance a notarlo ya por qué se coloca cuando llegues a cuando pasa que se coloca caliente es cuando hay una inflamación ya y obviamente se siente como una sensación de caliente no se coloca porque en sí el enebro hace que circule ya y entonces hace que obviamente vaya circulando vaya drenando y entonces más que nada por eso pero no siempre es así bueno estamos terminando pero voy a voy a admitir a todo pero ya estamos hablando voy a hacer unas preguntas no sé si alguien más hay preguntas por ahí pero voy a hacer unas preguntas a ver si se pueden puedo hacer una acotación chiquitita cortita claro que sí sí por supuesto lo que pasa es que tú decías que el que no tiene hornillo lo puede usar compañelito yo lo he usado con estos ventiladores chiquitos que tienen para aire frío y caliente en ese también puedes poner una gasita con unas gotitas no se te ve nada lo que tienes elévalo ah ah elévalo ahí cuáles son los nichos calientes pero cuáles son esos que tú dices no no lo tienes los ventiladores esos ventiladores pequeños que lo tengo abajo ya esos tiran aire frío y caliente cuáles son esos entonces tú pones una gasita ahí con el aroma que tú quieres un ventilador normal el aroma tú hablas de un ventilador normal es que para aclarar porque de verdad que hasta a mí me confundiste los ventiladores tienen aire frío y caliente me refiero por el tiempo de invierno que no van a querer aire frío es que es bueno dar bien la información porque de verdad que yo no entendí imagínate un invitado menos lo va a entender entonces la ideal es que pueda entender ya mira lo ves no lo ves voy a ver ah ya un ventilador estos tiran aire frío y caliente ya entonces lo puedes usar en verano y en invierno ya y yo le pongo esas gasitas con el aroma ah que buena idea ya ya super viste que es diferente cuando es diferente cuando te lo muestran y tú lo quedas más claro porque de verdad que no me lo imaginaba como colocar eso pero si te fijas tiene una gasa ahí ah ya super bien y sale el aroma y ahí le pongo las gotitas entonces al estar prendido sale el aroma ahora en invierno lo usé con aire tibio y en verano se usa con aire caliente ¿y dónde lo compraste? o sea perdón en invierno con aire caliente en la cuenta me salió 10 mil pesos ah que buena buen dato bueno chicas lo importante que uno puede usarlo lo uso aquí en lo que es la podología en su en su obviamente como dijo en una gasita con cuidado sí con tomar las precauciones lo que sí hay un detalle yo no sé si lo dijimos el OL31 cuando ustedes se lo aplican en las manos ¿ya? y ni Dios quiera ustedes hacen esto inhalan respiren después no por favor no se lo pasen por los ojitos ¿ya? y si por a veces de motivo se lo pasan por los ojos y los ojos le arden no se echen agua no se echen agua no se echen a echarse agua porque el agua activa entonces ¿qué va a hacer que le va obviamente le va a arder más obviamente los ojitos lagrimel lagrimel y solito se le va a ir aliviando ¿ya? pero y cualquier cosa ni Dios quiera ni Dios quiera pasa algo más extraordinario como alguien que se tome un óleo si es mucha la cantidad obviamente porque todos estos productos no se toman por favor ya no se toman ni una gotita ni dos gotitas ni nada ¿ya? entonces ni cualquier cosa pasa por favor obviamente vayan que pueden a un recinto hospitalario y que le hagan un lava pero nada más ¿ya? eso esos son detalles ya que uno tiene que tener cuidado con porque recuerda que acá en este frasquito hay 31 hierbas 31 hierbas maravillosas que uno solamente sentirlo y está yo ayer hice para la charla yo me aplico yo de verdad que a mí me activo pero hay 8 personas que la hacen dormir porque va a trabajar según las hierbas que tiene entonces y según la necesidad que ustedes van teniendo en el momento entonces cada vez que nosotros lo vamos usando en el caso del dolor de cabeza yo simplemente coloco el envase ya no es que yo coloque una una cantidad grande en mi mano sino que yo doy vuelta al envase lo que me quedó en el envase me lo aplico muy lejos de los ojos ¿ya? y en la punta de la nariz para un dolor de cabeza pero hay dolores de cabeza también chicas que es importante que entiendan que es porque a veces no dormimos bien ya no sacó bien el sueño entonces ahí nosotros tenemos que ver que podemos a lo mejor ocupar medio de un óleo 31 un antiestrés que nos baje un poquito las revoluciones nos calme nos cede o una lavanda que nos mande a dormir porque así nos sobre exigimos nuestro cuerpo pero obviamente este maravilloso producto para un dolor de muela no sé si lo hablaron un dolor de muela ya lo podemos aplicar por fuera por fuera de la zona de la donde está el dolor por fuera colocamos el dedo ponemos o una motita un algodón colocamos una motita una gota de óleo y la colocamos adentro donde está mientras podemos ir donde el osteomólogo que nos pueda ver un dentista cierto que nos pueda ver el tratamiento hasta aliviarnos eso no quiere decir que no tengamos que ir al especialista por favor pero lo podemos aliviar un mareo ya vértigo el vértigo el ole 31 es maravilloso ya para colocarlo la punta de la nariz y cuando vamos a una situación que nos va a provocar un vértigo hay personas que nos suben un ascensor por la sensación ya y sufren de vértigo ole 31 en la punta de la nariz y se colocan ahí arriba del ascensor y no tienen nada los mareos los mareos la boca al estómago úselo en caso del colon en caso de obviamente gastritis va a arder un poquito pero le va a aliviar le va a calmar pero todo es pequeña cantidad tú das vuelta al envase y lo aplicas en la zona donde te duele no es que ustedes así generosamente se lo aplique mucha cantidad es poquito poco lo que van usando y como dijo María Isabel el óleo de 20 ml está en oferta ahora hasta el lunes hasta el martes más tardar nosotros podemos pedirlo como consultores así que tenemos que aprovecharlo ahora que estamos mira Silvana puso y para la gingivitis ¿cómo se usa? María Isabel hay dos posibilidades una es bueno lavarse bien las manos te pones en el dedo y te lo pasas por toda la encía y la otra es hacer gárgara con un vaso no verga sino que buches un vaso con agua tibia media tacita con unas tres gotitas y haces buche te lo pones te echas un poco de líquido en la boca y empiezas como cuando uno se está lavando los dientes y empiezas a moverlo por todos lados mantenerlo unos segundos y botar no enjuagar déjalo así y tres veces al día y es increíble como ayuda super bien ahí está viste ahí voy estoy leyendo Patricia ahí vamos a colocar la lámina esa quiere la lámina quiere que le coloquemos la lámina de todos los ingredientes del óleo ya quiere que coloquemos las láminas de los donde está la historia del la historia de los de los perfumistas ladrones ah ya vamos ahí no no más otra más 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 atrás ahí otra no otra más ahí está ahí está ahí sí ahí está acá están los ingredientes activos principales del óleo 31 aquí tenemos todos los ingredientes acá van a ser los 31 sí a ver un dos no no están los 31 acá o sí sí están oye verdad sí bueno ahí están todos los ingredientes del óleo 31 con la pinta en media naranja es los que usaron los perfumistas sí estos son de olor la canela el romero el eucalipto y me parece que hay falto poner el limón en los puntos rojos es que hay uno que está debajo del hinojo hay otro parece que ese es el limón imagínese tiene hinojo ustedes saben que cuando los otros bueno yo uso yo soy muy buena para el hinojo yo tomo agüita de hinojo cuando me doy la guatita y el hinojo sirve para desinflamar cuando está inflamado nuestro estómago por eso que el óleo 31 no se toma pero se aplica en el caso de dolores gastritis preguntan ahí Maca Maca tú te la tienes que aplicar directamente en la boca del estómago un poquito una gotita y hacen masaje y te lo dejas suavemente eso lo tienes que hacer todos los días todos los días yo lo uso en la mañana en la tarde al principio ardía más ahora ya no arde y se va aliviando eso gastritis y que uno tiene esa inflamación por las propiedades que tiene manzanilla tiene melisa tiene menta albahaca la albahaca usted también sabe que las propiedades que tiene la albahaca la albahaca te ayuda a botar gases te alivia así ya cuando a veces tú te llenas de gases te alivia obviamente a botarlo eucalisto hay personas que abren el óleo 31 y lo sienten uy siento el óleo eucalisto porque las vías respiratorias obviamente la tienen obstruida y obviamente sirve para aliviar una consulta yo tengo el frasco pequeño es más concentrado que el mismo es lo mismo solamente la presentación de 50 y la otra de 20 es lo mismo ya con respecto al óleo 31 se puede aplicar directo en la piel y no es problema de repente cuando recién uno lo empieza a usar le podría arder un poco como dice la Mónica pero después ya no eso se puede usar directo es uno de los pocos productos de juice que se pueden usar directo el otro es la lavanda el aceite de titri y el antiestrés y nada más todos los demás se tienen que usar como vehiculares es decir con otro producto que los mezcle como el bálsamo el aroma bled cualquiera de las cremitas o la leche de almendras o el aceite de almendras no se pueden usar directo ningún otro excepto estos y ahora con respecto al dolor donde me lo aplico donde les duele nada más si les duele el dedo en el dedo si les duele el codo en el codo si les duele el cuello en el cuello así de simple para que no se compliquen en la zona que les duele ahí se lo aplican y nada más excelente excelente muy muy bueno de otra manera como les digo todo esto se está sigue siendo grabado así que después lo pueden ver las preguntas qué sé yo ahora si quieres Mónica me puedes poner en pantalla para que yo me vea voy a estirar déjame compartir y voy a mira disculpe antes que siga María Isabel voy a